¿Qué tal mis farabones, mis naturalitos? ¿Cómo les va a toda mi gente de YouTube? Señores, ¿cómo están? Yo Felipe y con tenis, feliz y contento. Miren con quién estoy. Mi gran amigo, Don Miguel de Botanas. Don Miguel, ¿cómo estás amigo? Bien Manuel, bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación y dejarte venir. Hombre, yo hace mucho que quería venir, la verdad, ahorita van a ver por qué. Te agradezco siempre, Don Miguel, señores, siempre que le pido ayuda, me ayuda. Pero hoy, ahora sí, aquí donde lo ven, anda golpeado. Tuvo un accidente, se quitó la faja, estaba relajado. Pegaste un pequeño choquecito. No más poquito. Él atravesó un camellón al viejo y pues... Se me atravesó un camellón, yo no sé por qué los ponen a medias donde no los ve uno. Está bien que tú toques poner a todo terreno, pero tampoco no te manches. No, me paró en seco, no lo vi, no lo vi, me asusté. Gracias a Dios, todo bien. Todo bien, sí. Gracias por recibirme, quería venir aquí porque quiero enseñarles algo a todos. Fíjate amigo que tengo muchos, muchos todavía, más la gente de Estados Unidos que me habla y me dice, no, que las botanas bajitas, las botanas altas no sirven, botanas bajitas, las botanas altas no sirven. Yo ando en todas las jugadas y tú también. ¿Qué opinas amigo? Que las botanas altas están de moda, o sea, todo el mundo usa botanas altas. Sí, es que ya no podemos dar nada de ventaja. Todos tienen gallos finos, todos tienen buenas posturas y la herramienta es la que tiene que marcar la diferencia. Chéquense lo que vamos a hacerles en este momento para que se acaben dudas, dimes y diretes. Te agradezco otra vez por permitirme, aquí es bastante tiempo el que le voy a quitar a mi amigo, pero la idea es enseñarles y siempre don Miguel se ha preocupado por enseñarles y yo también. Ahí les va, chéquense. Miren, vamos a comenzar por esto tan sencillo. Ustedes cuando van al Palenque y me toca mucho, don Miguel, que casi se agarran a golpe con la gente porque no, no, media línea arriba, media línea. Sí, 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 sí. No, no, ¿cómo vas a dar media línea, verdad? No, 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 se pone la cosa difícil. Más en mi rancho todavía, ponen la de este y no, a ver, déjame ver, no, hay unos que hasta atrás se ponen los lentes para ver si cómo está. No se preocupen por la media línea, preocupense por esto que van a ver a continuación, amigos, ok. Miren, esta es una escala normal como la que usan en los palenques, ustedes la pueden ver ahí, ¿verdad? Y la idea es montarle una navaja para que la chequen que es una pulgada, una línea. Vean ustedes ahí, ¿verdad? Estamos, ¿verdad, don Miguel? Una pulgada, una línea. Bien, ahora lo que vamos a usar para que ustedes vean la diferencia, no podemos hacerla en esta porque no podemos montarla a botar y no nos va a alcanzar. Vamos a usar dos cartagones que aquí, don Miguel, como siempre, me ayudó con esto y me ayudó bastante para que ustedes vean. Son de la misma, de la misma altura, ¿verdad? Y aquí tenemos marcados para que vean las layas rojas, es una pulgada y de ahí para arriba es una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas. Hasta diez líneas. Hasta diez líneas. Hasta ahí vamos viendo. Dos pulgadas serían diez líneas. Una pulgada, diez líneas, dos pulgadas de altura. Quise hacerlo con él porque ya saben que don Miguel es el zar de las botanas y él entiende perfectamente a todo eso. Por eso él me ayudó y me dijo, así lo vamos a explicar, es más fácil de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces, para aquellos que les gusta usar unas botanas no tan altas, les vamos a enseñar, ¿qué te parece? Esta, una 10-10-8. Naturalita. Naturalita, como dicen todos, naturalita. Y la vamos a montar aquí en el cartagón, ¿verdad? Y le vamos a montar la navaja que les enseñé ahorita que es una pulgada, una línea. Entonces va a quedar así, ahí está. Ahí la ven ustedes y ahí les va. ¿Quieres girar? Voy a girarlas así para que la vean, ¿verdad? Una pulgada, una línea. ¿Te parece ahí bien? Sí. Bueno, entonces, quiero hacerlo aquí para que no vayan a querer que cambiamos algo porque ya ven que ustedes son medios desconfiados de repente, plebes, y se trata de enseñarles. Pásame. Bájame, por favor, eso. Ahí tenla que la vean, la misma navaja. Quitamos la botana. ¿Cuál es? Y vamos a empezar para que no esté con la matona. Esta botana que anda de moda, que es muy famosa. Tiene huesito, le pusieron aquí porque a mí últimamente se anda esmerando demasiado, muy bonita. Y ahí tienen las medidas. Es una 10, 15, 9, ¿verdad? Y la vamos a montar en el mismo cartagón. Ahí está. Ahí está montada ya. Ay, perdón, 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 perdón. Ahí está montada. Y ahora le vamos a montar la misma navaja que teníamos ahorita. ¿Verdad? Ahí está. Ahora se la voy a poner así. Va a quedar un poquito ladeada porque obviamente la matona tiene caída filipina y está fuera del codo. Pero para que vean ustedes, la ventaja queda más. Ahí estamos en una pulgada, ¿cuatro? Una cuatro. Una cuatro líneas. Subió tres líneas, nomás con esa poquita ventaja. Tres líneas subió nada más con esa poquita ventaja. Fíjense bien, fíjense bien. En la otra, en la 10-10-8, que es una natural pareja que les gusta mucho usarlo para los asiles. Y a los que no les gusta usar muchas botanas altas. Esta misma navaja dio una pulgada, una línea. ¿Estamos bien ahí? Y esta, que es la matona, ya nos dio una pulgada, cuatro líneas. Ya nos dio de ventaja tres. Tres líneas. Bueno, ahora vamos a quitar esta misma navaja. Ayúdame a quitarla porque tiene los imanes. Ahí está. Quitamos la botana y ponemos la famosa comino. Muy usada, a muchos se les hace muy alta. Yo he visto usar varias veces al comino esta. Ganar espectacularmente. Y muchos tienen la idea de que cuando el gallo se rejunta no corta. Pero muchas veces ahorita como están las cosas ya ni se rejuntan, casi los gallos. En el aire se arreglan. Arreglan la pelea. En los primeros segundos. En los primeros segundos. Y más ustedes que están allá en el otro lado, que están jugando casi estilo filipino. Agujetas de color de rosa con esto, ¿verdad? Vamos a subir ahora esta botana. ¿Verdad? Ahí está. La famosa comino. ¿Verdad? Ahí está. Vamos a subirla y vamos a ponerle la misma navaja. ¿Verdad? Todos se preocupan que porque se cierra el ángulo. Se cierra el ángulo para el que no sabe hacerla. Pero miren, ahí no se cierra nada el ángulo. Está perfecto. Y es una botana, es una navaja especial, ¿eh? Las que están más cerradas de ángulo, las especiales. Imagínense si fuera una recta o una guadaña. Ahora chequen la ventaja que ganamos con esta. Pero, ¿cómo la ven? Una, diez líneas. Una, diez líneas. Diez líneas, plebes, de ventaja. Y hay veces que nosotros peleándonos por una. No, vas con la pura herramienta. ¿Cómo cambia tu altura de tu navaja? Siendo la misma navaja, una pulgada, una línea. Aquí ya nos da dos pulgadas. Una pulgada de diez líneas es dos pulgadas. Chéquense, plebes, ¿eh? Chéquense nada más lo que quiere decir una buena botana, una botana hecha bien. Porque esta no cierra nada el ángulo, miren. Miren, ahí está, asentadita. No cierra nada el ángulo. Imagínense si le ponen una guadaña o una recta. Pues menos, ¿verdad? Y los gallos en los puntones también cortan porque lo he visto, señores. ¿Verdad? Ahora, vamos a cambiarles, por ejemplo, a la famosa Prandini. ¿Con cuánta ventaja nos va a dar ahí? ¿Cuánta ventaja nos va a dar con la famosa Prandini? ¿Ok? Chéquense para que vean aquellos que les gusta jugar con botanas bajitas la ventaja que están dando. Déjenme la misma navaja para que no vayan a creer que la cambiamos porque me gusta a mí todo hacer claro, plebes. Aquí la onda es que ustedes aprendan, ¿verdad? Ahí está. Esta es la famosa Prandini. Ahí están las medidas de ella, la famosa Prandini. Y obviamente echas aquí por el ZAR. ¿Qué bonita te quedó esto? ¿Qué tal? Qué chulada. Parece que está paboneada con la escupeta, ¿sí? Parece que está paboneada. Y tiene todos los poderes. Imanes y clavitos, ¿no? Ahí les va. Vamos a subir la misma. Ahí está, miren. Aquí en los clavitos. Vamos a poner, ahí está. Ahí está pegada a los clavitos. Ya está apuntada, está todo. Miren, el ángulo. Nunca se cierra y vamos a ver qué venta. Miren. ¿Cuántas son ahí? Unas seis, unas siete, don Miguel. Necesito ponerme lentes. Ya está muy bien para mí. Es dos, cuatro, seis, siete. Trae seis líneas más de ventaja en esta ocasión. Seis líneas más de ventaja, plebes. Imagínense, ¿eh? Y no digan que esta botana no le funciona al creador, que es este Betito Prandini. La vivienda viviente, Betito Prandini. Que de ir a ver esos pollos, a ver si le hubiera pedido a ver esos pollos. Ahorita le marcamos a Beto, a ver si es de aquí. Ve nomás, ve nomás, plebes. Para que se pongan agujetas de color de rosa y no anden ahí que... Ah, hay una línea, dos. Casi se andan matando en el palenque, hay por una línea, plebes. No, no, no. Te hacen que voltees todo el estuche a ver si te encuentras una de un clavito, de una pulgadita. No, hombre. Yo también hago eventos, hacía eventos allá en mi pueblo, en mis ranchos, mire. Yo un día hice uno y me tocó medirles navajas a uno. Me tuvieron media hora con la chingada buscando. No era ni siquiera la media línea. Media hora me tuvieron buscando navajas. Y nomás para que vean, plebes. Entonces, una botana bien hecha, obviamente nunca te va a cerrar el ángulo, ¿verdad? Nunca te va a cerrar el ángulo. Ahora, para todos aquellos que están jugando una 4, una 5, una 6, pues obviamente también se les hacen así y no les va a pasar nada, ¿verdad? No les va a pasar nada. Pero miren, qué chulada. Y la hicimos con un especial para que vean que el ángulo, este es el más cerrado y no se cierra el ángulo de corte. El problema afuera, si nos metemos hacia adentro, ahí sí se puede cerrar el ángulo de corte, pero aquí no. Una rectita, ¿no tienes por ahí una guadañita, don Miguel, que me preste eso? Una rectita natural, mire. Sí, nomás para que vean cómo quedan estos. Miren. Chéquense qué chulada, plebes. Miren, ahí les va. Miren, qué cosa tan bella. Vamos a ponerla hasta el tope. Ya vienen, miren. Es nomás. Esa no tiene tacón, es una recta natural, se le huele al tacón. Ahí está. Miren la ventaja. La pongo ahí. Agujetas de color de rosa, plebes. Hay que aprender, hay que perderle el miedo a las botanas altas, que no, don Miguel. Yo pienso que sí. Realmente, lo único que tienen que cuidar es ese que tú comentas, la escuadra. Que haga buena escuadra. No me voy a cortarla. Bueno, que haga buena escuadra. Esta es una, ¿verdad? La Prandini. Y la más alta que hay, pues yo creo que la más alta que hay es la del comino. Tienes otra más alta todavía. Ahorita la del comino. Esta trae 22, pero la del comino es más alta. Es más alta todavía del comino. Pon esta para que la vean donado. Vamos a checar esta, miren. Esta botana también es especial. Chequenla, ¿verdad? Es una 10-22-13, ¿verdad? 10-22-13. Y ven cómo está. Vean cómo está. Vean que nada así. La caída, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a subir la misma, la misma navajita una a una que estábamos subiendo. Para que vean la ventaja, miren. Ahí está. Puro fregazo. Vean nomás. Ahí está la ventaja, miren. Vean. Casi, casi las 10 líneas. ¿Por qué se ve así? Por la caída y lo afuera del codo que está la botana. ¿Qué pasa cuando están así salidas? ¿Por qué las están haciendo con esa caída? Porque el corte que hace, en vez de ir parejo, va curvo. Hace más daño. Es más complicado auxiliar al gallo. Cuando cortan así al gallo, el gallo pierde su centro de gravedad. O sea, al perder el centro de gravedad del animal, pues no se puede coordinar los movimientos y prácticamente ya lo tienen descontrolado, ¿verdad? Ya, nada más puro recibir. Puro recibir. Entonces, mucho cuidado con eso, plebes. Esperemos que les haya servido este video. Algo que le quieras agregar, amigo. No, nada más eso. O sea, que no le tengan miedo a botanas altas. Que cuide nada más. Que si es alta, que tenga bien su escuadra.